El Tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dictado sentencia absolutoria en voce para el apodado Pleita, que estaba acusado de homicidio en grado de tentativa y que se enfrentaba a una pena de 10 años de prisión por agredir con arma blanca al exfutbolista de la de Ceuta, Hamsa Maruja. El Tribunal ha decidido este fallo dejando claro que lo hace sin perjuicio de la impresión personal que pudiera tener sobre los hechos, pero ante la falta de prueba que pueda enervar la presunción de inocencia del acusado. Asimismo, ha ordenado su inmediata puesta en libertad y la deducción de testimonio respecto de Hamsa Maruja, por si hubiera incurrido en alguna infracción penal en su declaración. La agresión a Hamsa Maruja se produjo en enero de 2019 en La Variedad del Príncipe, y la policía detuvo dos meses después al acusado teniendo en cuenta que la declaración prestada por la víctima en el hospital lo había señalado. Pues bien, hoy Hamsa Maruja, ante el Tribunal de la Sección Sexta, ha dicho no recordar nada y que la declaración policial en el propio hospital la hizo sedado, después de haber sido operado en el UCE. Ha manifestado no recordar lo que declaró y que si en la declaración que ha reconocido como suya dio el nombre de Pleita es porque la gente lo señalaba como el agresor, pero que él no podía recordar ni tampoco acusarlo. Pleita se ha negado a declarar a preguntas del Ministerio Fiscal. Tan solo lo ha hecho a las cursadas por su abogado para recalcar que nunca tuvo ninguna pelea con Hamsa Maruja, que nunca le clavó un cuchillo y que nunca le causó las lesiones que le llevaron hasta el hospital. La defensa ha argumentado en su informe la inexistencia de prueba alguna de cargo que pudiera incriminar a su patrocinado. Y la víctima ha indicado que nadie la ha sobornado ni amenazado para que hoy cambiara de opinión. Gracias. 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 Gracias.